Buenos días, soy Marcela Castro, directora de contenido de la revista El Empaque Más Conversión, y acá nos encontramos con Diego Genari. Buenos días, Diego. Hola, buenos días, Marcela. Soy Diego Genari, el gerente de ventas para Brasil y el líder para la plataforma de planchas Air Leasing en Latinoamérica. ¿Podría indicarnos cuáles son las últimas novedades que Dupont está ofreciendo al mercado de empleación flexográfica? Sí, claro. Dupont llegó en el mercado este año de 2019 con dos planchas nuevas para el mercado de impresión de papel, que son las planchas ESM y EFM, que es para la grabación FAS, que es nuestro equipo térmico. Y estas planchas son de la plataforma Easy también, entonces planchas un poco más blandas que traen mucho mejor transferencia de tintas para sólidos y también están traiendo muchos resultados buenos también en las altas luces. Y también traemos una novedad que es el material DLC, que es para el mercado de corrugado. También una plancha más blanda y con características de buena transferencia de tintas también para este mercado. Ok, ¿y puede hablarnos un poco acerca de los beneficios que ofrece esta nueva línea de planchas flexográficas para el mercado? Sí, las planchas ESM y EFM para papel, que son papeles más delgados, traen con el beneficio que tiene el punto plano de la plancha, que es la plataforma Easy, que todo el mercado ya conoce desde 2015. Trae una buena transferencia de tintas en sólidos principalmente porque es una plancha que tiene una buena resiliencia. Y también para las altas luces, por tener los puntos planos, traen ahí como degradés muy buenos hacia acero, entonces para altas luces un resultado muy bueno para quien imprime papel y quiera imprimir con alta calidad. Ya para la plancha DLC, es una plancha que por un cambio de mercado, con planchas con papeles más reciclados, es una plancha que trae, por ser más blanda, una buena transferencia y saca la tabla de lavado, de las impresiones. Y también con puntos, no es un punto plano, pero es un punto que para el mercado de corrugado, hasta lo que vimos de todos los testes iniciales, traen también buenos resultados en los degradés y los puntos más pequeños y altas luces. ¿Han tenido la oportunidad de presentar ya esta innovación de LCSIREL en algún evento? ¿Cómo les ha ido con la respuesta de los industriales? Sí, estamos en testes iniciales, ya tenemos clientes que ya hicieron pruebas en nuestra región y los testes fueron muy bien, los clientes están muy contentos con los resultados y es un desafío muy grande, es un reto muy grande para quien imprime hoy papel. El encorrugado es que los papeles reciclados tienen una dificultad un poco más de recibir la tinta. Entonces, con una plancha como esta, este material reciclado puede traer algunas dificultades para quien está imprimiendo y entonces DLC sí está con un muy buen resultado frente a las plataformas que DuPont ya tiene para este mercado. Hablando ya un poco más acerca del contexto regional, ¿cómo ve DuPont la respuesta de la industria en este momento? La respuesta de la industria de Latinoamérica es una región que sí tiene sus retos, sus desafíos y nosotros estamos ahí con productos nuevos y una oferta muy buena para así llegar al mercado con fuerza y trabajando bien con los clientes. Vemos desafíos, pero también vemos la industria invirtiendo muchísimo en tecnología, tanto de equipos como también las planchas nuevas. Entonces, los dueños de marca también están exigiendo mucho más calidad e impresión y con las tecnologías y ahí no solo las planchas, pero otros insumos de la industria también vinieron a lo largo de los años ahí y también trayendo buenos resultados y buenas innovaciones para el mercado. Entonces, siguiendo todo eso y con una industria que está con mayor calidad, tanto el dueño de marca como el propio consumidor en el supermercado, estamos siguiendo ahí muy bien estas tendencias del mercado. ¿Cómo se está preparando DuPont para afrontar todos estos retos y desafíos que el contexto internacional, económico y político en general está presentando? DuPont, por las innovaciones que ya comenté, está trayendo nuevos productos. Entonces, desde 2015, cuando lanzamos la plataforma de planchas Easy, que es de Punto Plano, venimos todos los años haciendo evoluciones, inversiones muy grandes en pesquisa y desarrollo de estos productos y todos los años traemos novedades al mercado. Entonces, atendiendo a esta demanda de la punta de la cadena que exige una calidad mucho mayor de impresión, DuPont viene con estos desafíos también, traiendo nuevas tecnologías y para el mercado de corrugado principalmente. ¿Hay alguna otra cosa que quieras agregar para nuestra audiencia? Claro que sí. Yo digo que tenemos nuestra plataforma que es de grabación térmica, que es algo que para sustentabilidad es muy importante. Esta también es una tendencia a la industria, principalmente del mercado de consumo. Los consumidores están mucho más preocupados con qué están consumiendo y el tipo de empaque y la sustentabilidad es muy importante. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestra oferta la grabación térmica de planchas y también la industria está moviendo, como yo hablé con corrugado, están haciendo planchas recicladas, que son planchas también siguiendo esta tendencia del mercado, pero también porque tienen un costo más bajo. Y siguiendo con eso, DuPont trae esta plancha que beneficia esta parte de sustentabilidad para donde está yendo el mercado. Entonces, esto es algo muy importante, es algo con que DuPont se preocupa mucho, es el medio ambiente también.